El tema interesante para debatir, porque si vos preguntás de esta situación, ¿estuvo bien Piñera como presidente de Chile? Estuvo bien. Para mí bien. ¿Estuvo donde tenía que estar? Sí. Sí, también. Sin embargo, los políticos que generalmente no son del agrado de la ciudadanía, digamos, si no estaba, imagínate si hubiese sido criticado igual. Si no estaba hubiese sido criticado, estuvo y es criticado. ¿Y la primera grama? Acciónó bien y sin embargo es criticado para bien y para mal. Es decir, la primera dama estuvo a la par y estuvo haciendo la primera dama, porque ¿cuál era? Todos tenían que cuidar que el momento de la aparición de cada uno de los mineros fuera feliz, fuera de aceleración. Había que evitar el famoso Johnny Barrett cuando se encontraba con dos. ¿Cómo lo manejaba? ¿Y quién lo manejó? La primera dama. ¿Qué hizo? Fue hablar con la esposa. Le dijo, ¿qué vas a hacer? Y la esposa dijo, Johnny Loco voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!